Wup Wup Es a sound that a police Wup Wup That's a sound that a police Wup 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 Trat 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 Se pusieron bien locas moviendo la nalga Por De Trat 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 Me agarró por el cuello pa' que no me salgai Mamos corridos tumbados Y ahí es donde entro yo Chacanito, chacanita Chacanito, chacanita Pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Eh, papu, deja ese ruido que viene la doña Gato Mentira, colgala, haciendo Willy y llegala La patente raspala, pasale por al lado Que queden de la cara O no tener la culpa si ella se regala And I miss you But I miss sparkling I just believe I'm stupid jeweled When I walk in the room I can still make the whole place shimmer And when I meet ¿Qué vamos a hacer? Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas puta, el error fue tuyo y la vida es mía Ay, se va con todos los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Talento eres la que manda And I miss you But I miss sparkling I just believe I'm stupid jeweled When I walk in the room I can still make the whole place shimmer All of these diamonds in my body Yeah, that's how I sound when I hit Hands on the floor Gonna put your hands on the floor Hands on the floor Three point stands on the floor Hands on the floor Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG Let's go A CRG Ha, dejé Ella se dejó Y yo me la llevé Hacemos el boogie Hacemos el wigiridí Ella lo pidió Y yo sin miedo se lo di Let's go Ay, que Hace rato tengo sed Lety, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Tô queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed Lety, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Tô queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio La chereca Ella tá solteira Que perigo Agora vai recuperar Todo o tempo perdido Quem diria Moça de família Terminou namoro E veio pra putaria Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Saca, 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 si ni te preocupas, en mi chibata Saca, 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 saca Vamos todos a bailar el Aram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Goli, 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 ram, sam, sam, aram, sam, aram, sam, sam Hazte un chocomil y a la camita mi amor, estás peque Coye ye, coye ye Una tristet suaya jopa como goreche pirajos Ya beru y yo za yegodice y delo huop huop Un niyo es pali no pohodu on lock Ya kayak mister blackstar, rocku blakestar Weeping Devolver el alma de Beatriz Uy, pues eso ya no se puede Ya me la llevé Se pusieron bien locas moviendo la nalga Me agarró por el cuello pa' que no me salga Se pusieron bien locas moviendo la nalga Me agarró por el cuello pa' que no me salga Me agarró por el cuello pa' que no me salga Me agarró por el cuello pa' que no me salga